bienvenidos nuevamente a un sensacional y tremendo tutorial enfocado y dirigido para los usuarios que tienen un android y ojo porque si te está ocurriendo la siguiente situación donde tienes el dispositivo es tu dispositivo y prácticamente no recuerdas cuál es el pin la huella digital la contraseña o el patrón déjame decirte que traigo la mejor herramienta esto va únicamente dirigido para usuarios que tienen y que es únicamente tiene este problema con sus propios dispositivos no para dispositivos de terceros o que te lo hayas encontrado o que sean de segunda mano así es que dicho todo lo anterior la herramienta es pasfa android un lot una pionera prácticamente ya con la última actualización ha corregido más de un boot que tenía y desbloqueador en los primeros dispositivos de samsung sin la pérdida de datos sólo en windows pero también puede prácticamente utilizarlo en cualquier dispositivo android de manera completamente fiable aquí está en la línea de dispositivos compatibles admitiendo las versiones para android hasta la superior así es que dicho todo esto pues ya lo sabes los enlaces van a estar abajo en descripción y vamos a introducirnos ya de manera rápida sin duda de manera agilizada a lo que es el tutorial voy a estar compartiendo pantalla para que como he dicho veamos cómo es que se encuentra este dispositivo así es que vamos allá ok vamos allá porque como he destacado tenemos acá lo que es pasfa android un locker dos procesos uno es quitar el bloqueo de la pantalla enfocado para el perdón para lo que son dispositivos android que incluye lo que es el pin patrón y contraseña otro es el método por el frp es decir quitar completamente el bloqueo de la cuenta con google también para dispositivos samsung o para otros y le podemos dar aquí en esta opción tenemos dos apartados quitar el bloqueo de la pantalla esto va a borrar a prácticamente todos los datos del dispositivo y el otro es sin con la pérdida de datos no perder absolutamente nada perdón pero estos son para dispositivos prioritarios algunos dispositivos samsung así es que mi dispositivo es samsung pero no cumple con los requerimientos para esta opción le voy a dar aquí en quitar el bloqueo de la pantalla me está aceptando ya y reconocido lo que es mi dispositivo y después le puedo dar aquí quitar ahora así es que esta opción va a borrar todos los datos así es que le puedo dar aquí en siguiente y comienza el proceso para que no desconectes el dispositivo y te reconozca el dispositivo para que después observemos los pasos prioritarios para realizarlo con el propio dispositivo esto es a modo que de que sea una guía completa y exhaustiva para que de esta manera pues ya puedes estar restableciendo lo que es el dispositivo borrándole esta parte que es el patrón el código de acceso así es que puedes hacer uso del tutorial con el botón de inicio sin el botón de inicio ambos apartados te muestran el prácticamente procedimiento lo estarás viendo ahí procedimiento donde mantiene presionado el botón de encendido para apagar también mantiene pulsado los botones subir volumen más inicio y de encendido suelta los botones y prácticamente cuando ya tengas este procedimiento te arrojará lo que es la selección del whip data factor el reset mediante el botón de volumen y la confirmación con el botón de encendido y después seleccionar yes y confirmar el botón de encendido y seleccionar de whip caché partition regulación yes para confirmarlo y ya por último la opción de reboot system now procedimiento que cuando lo estamos realizando obviamente también el procedimiento de este propio dispositivo un modo que completamente es agilizado para que de esta manera pues no tengamos ninguna clase de dificultad y es como he dicho un modo de guía para que finalmente cuando ya tengamos todo el procedimiento ya prácticamente lo reconozca el dispositivo y el marque que ya el dispositivo se encuentra en el proceso en el proceso de bloqueo exitoso así es que es un método rápido completamente exhaustivo es un tutorial enfocado y dirigido para que te sea lo más fácil y más sencillo eliminar por completo el pin contraseña un código de acceso que tengas ahí en tu dispositivo android en la última y más reciente versión así es que todos los enlaces van a estar abajo en la descripción procedimiento fiable para samsung para los por ejemplo dispositivos zt para de inclusive para dispositivos lg así es que es completamente para diversos dispositivos y nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones más de productos fuera bye y i y y Gracias por ver el video.